¿Qué es la que hay mi gente? Les saludo a Clormo, espero que estén bien y hoy Q&A o Preguntas y Respuestas, así que intro ¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos al episodio número 7 de Preguntas y Respuestas, espero que estén bien y hay varias preguntas hoy también, quiero tratar de hacer este vídeo lo más rápido posible, así que no voy a perder tiempo vamos a la primera pregunta que nos llega de parte de Miguel Soria y él dice buenas noches, soy Miguel de Terraza acabo de descubrir tu canal y me parece muy interesante, quisiera plantearte una cuestión, estoy tratando de usar los Apple Loops tanto de MIDI como de audio para crear una secuencia de acordes mayores, menores, séptimas, etcétera en definitiva crear una canción pero no sé cómo hacerlo gracias de antemano pues Miguel, mi pana, eso está un poquito difícil, no sé si la contestación te va a gustar lo que pasa es que de la manera que lo estás preguntando pues no estoy seguro qué exactamente es lo que estás buscando si es que tú quieres que yo te ayude a crear exactamente la canción que tú tienes o si tú quieres me estás preguntando como que te explique un poquito como los Apple Loops y eso, cómo hacer las cosas creo que es la segunda, lo que me estás preguntando, cómo por lo menos utilizar los Apple Loops y ahí sí te puedo ayudar ahora si me estás tratando de preguntar cómo hacer exactamente lo que estás haciendo pues eso está un poquito difícil porque no sé qué tú tienes en la mente, cuál es tu idea y pues aunque podremos hacerlo a través de una colaboración y eso por videoconferencia pues eso obviamente son otros 20 dólares pero nada vamos, tengo aquí la pantalla de Lois Probe que simplemente le voy a dar un overview para no dejar te indando de cómo utilizar los Apple Loops y eso, ¿verdad? como me estás diciendo estoy tratando de usar los Apple Loops para crear una secuencia, pues mira, es muy sencillo pues aquí tenemos la pantalla, tengo un track de audio, eso no importa, eso es simplemente porque abrí el programa y le dije que pusiera eso ahí, pero los Apple Loops funcionan de la siguiente manera y tú vas aquí al browser y todos estos que son verdes son MIDI y los azules son en audio me imagino que ya sabes eso, esto es para beneficio del que no sepa pues si yo quiero crear solamente, pues como tú dices, para crear una secuencia de acordes mayores, menores, séptimas, etc. pues ahí, no sé, pues estás diciendo muchas cosas a la vez también pero para mantenerlo aquí básico y ver si esto te ayuda, por lo menos empezar por ahí tú puedes dentro del browser de los Apple Loops filtrar por escalas mayores, menores o por ambas pues si tú quieres empezar con acordes mayores, pues yo filtraría aquí por mayor entonces esto va a cambiar aquí y entonces pues de acuerdo a en qué escala, verdad, si en dos remis o lo que sea el key, pues entonces pues empiezas desde ahí, obviamente es aconsejable que tú si vas a utilizar varios de estos para crear una canción, pues utilice los que están en el mismo key aunque si el proyecto de Logic está en un key diferente, los Apple Loops lo bueno que tienen es que se ajustan a eso o sea que este puede estar en D y el programa lo va a interpretar en C mayor y pues tú no tienes que hacer eso tú mismo pero si tú lo quieres escuchar en su texto original, como por ejemplo aquí en D pues tú puedes si acaso venir aquí y poner o seleccionar D major, que sería R y entonces pues lo puedes audicionar lo otro, verdad, tienes que saber en qué tempo tú lo quieres yo voy a bajar el tempo simplemente porque lo mío es hip hop y no me gusta escuchar las cosas muy rápido cuando estoy produciendo, pero vamos a suponer que tú quieres poner tú simplemente dragueas de aquí, del browser pones ahí, pam, ahí tienes esa sección de guitarra digamos que quieres otros instrumentos, digamos que quieres un piano ahí tengo un piano digamos que quieres este, no sé yo esto no va a sonar muy bien digamos que entonces quiero algo más específico quiero una batería, pues tú puedes venir aquí a instrumentos puedes filtrar por instrumentos y hay diferentes cosas, ves ahí partes de batería hay diferentes, yo voy a poner una batería para aquí para terminar es una batería con efectos y así sonarías esto que como dije va a sonar medio raro retiro lo dicho, no suena ni tan mal pero así es que básicamente se trabaja con Apple Loops tú vas aquí al browser y entonces de acuerdo a lo que quieras hacer pues selecciona las partes que tú quieres y las vas poniendo en diferentes las tienes que poner en diferentes tracks porque son diferentes instrumentos y tú no puedes mezclar MIDI con audio porque MIDI es un instrumento que va a tocar unas notas MIDI para crear sonido y el audio es simplemente, verdad, obviamente un file de audio no sé si eso contesta tu pregunta de lleno pero pues yo hacer un vídeo para hacer la canción que tú estás pensando en la mente eso no va a ocurrir y si lo que querías era como bregar con los Apple Loops ahí está te voy a buscar algunas referencias yo he hablado de esto antes pero quizás no súper 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 en detalle y te las voy a poner a ver si eso te ayuda y nada muchas gracias por la pregunta la pregunta número 2 nos llega de parte de Efraín Orozco y él dice hola Clormo antes que nada mis palabras de agradecimiento por tus explicaciones y cursos de nada mi pana espero que te esté ayudando entonces dice tengo una duda digamos que dentro de la canción hay una parte donde requiere subir el volumen de mi voz debido a que son notas altas el mic debe ser ajustado de tal forma que no aparezca las luces rojas de clipping teniendo en cuenta la interfaz muchas gracias por tu atención bendiciones muchas gracias por la pregunta a ti también eso fue en el vídeo de cómo grabar voz a nivel profesional y para contestar rápidamente tu pregunta pues sí la respuesta es sí el micrófono debe ser ajustado de tal manera de que no haya clipping pero eso no es simplemente porque tú vas a cantar notas altas la situación que estás planteando en la pregunta eso es siempre o sea tú cuando tú estás seteando estás grabando no solo voz y también instrumentos reales a través de una interfaz la que sea pues tú debes setear los niveles para que no haya clipping ahí porque si hay clipping ahí ese clipping sí es malo el clipping que usualmente ocurre aquí a veces o que está en rojo y eso como yo siempre he dicho yo no me preocupo mucho por ese tipo de indicador porque si yo no escucho ninguna distorsión pues no está pasando la distorsión simplemente es una guía una advertencia ahora si en tu interfaz estás viendo mucho rojo donde se supone que está el volumen y eso en tu game pues ahí sí es muy probable que estás teniendo problemas y estás grabando con esos problemas y una vez tú hagas eso no puedes echar para atrás lo bueno es que quizás cuando tú seteas tu nivel y quieres cantar bien alto cuando tú tengas eso grabado ya en el programa a lo mejor cuando lo escuchas por primera vez todavía no se escucha muy alto y lo bueno es que no tiene que escucharse alto porque una vez tú tengas el audio adentro entonces tú puedes hacer múltiples cosas no para como quien dice endulzarlo y manipular ese audio puedes subirle la ganancia aquí adentro obviamente utilizar plugins y lo más importante y lo más seguramente que vas a tener que hacer es una mezcla con una instrumentación y entonces utilizar mínimo una compresión para que entonces las partes bajas que se escuchen bajitas pues el compresor la suba en determinado punto que tú quieras y las partes que quizás estén muy altas y estén en peligro de hacer clipping dentro del programa pues el compresor las domine y las ponga ¿verdad? hay una uniformidad un balance en ese audio eso todo entra en la mezcla y en la masterización así que no te preocupes si tú de nuevo contestando tu pregunta sí y entonces cuando grabes y tengas el producto aquí adentro no te preocupes si no suena muy alto el resto del trabajo lo vas a hacer aquí adentro en la mezcla y la masterización para que todo se escuche bien dicho eso yo quiero revisitar las series y como quien dice videos sobre Galar Boses no lo he hecho porque he estado ocupado con tantas otras cosas como para los que llevan tiempo en el canal saben que esto yo no me dedico a esto full time yo tengo un trabajo y pues no he tenido el tiempo de organizar bien eso es de esto pero no te preocupes que pronto vuelvo otra vez con más videos sobre grabar voces y eso y vamos a atacar todas estas dudas también pero espero que eso haya contestado tu pregunta muchísimas gracias nuevamente la siguiente pregunta nos llega de parte de Grand Jack Sparrow y eso fue en la pista titulada Júbilo que salió este lunes y me pregunto ¿es gratis? yo te contesté ese mismo día todas mis pistas tienen opción de descarga gratuita las que dicen uso libre como esta no tienen el tag de Clormo lo único que pido es que den el crédito de producción pero el resumen es gratuita sí señor lo que me refiero para los que no saben que dice que no tiene el tag de Clormo es que en ningún momento que toca la pista cuando tú la descargas gratuitamente no va a salir ese tag que dice Clormo ahora quizás en la página donde tú la descargas cuando es el preview a lo mejor tiene el tag porque esa es la manera en que ellos lo hacen pero cuando tú la descargas créeme que no va a estar porque esa opción está ahí entonces yo no me di cuenta hasta hace un poquito antes de grabar esto que tú me hiciste esta pregunta que dices o sea si yo hago una canción con tu pista y la subo a YouTube debo darte el nombramiento y no pasaría nada de legal bueno eso es una pregunta un poquito cargada te voy a explicar por qué y es que si yo me pongo a hablar de cosas legales en cuanto al uso de pistas y eso pues necesitaré otro video y de hecho mi intención es luego hacer videos sobre ese tipo de tópicos pero todavía no entiendo que no estoy ready para llegar ahí quiero cubrir otras cosas antes pero al contestar tu pregunta no va a pasar nada legal porque la única persona o la única entidad que podría tomar acción legal contra ti soy yo que soy el productor y le estoy diciendo que eso no va a pasar obviamente tú no me conoces y no vas a simplemente creer porque yo lo estoy diciendo pero en cuanto a los términos cuando tú bajas la canción o la pista como es gratuito y el de esto dice uso libre y hay un montón de evidencia el video tiene el título y aunque yo lo cambie lo tuvo en su momento más estoy haciendo este video que también a menos que lo borre pues es evidencia que te estoy diciendo que uso libre o sea no tenemos que hablar de regalía en cuanto a tu uso de la versión gratuita de la pista ahora mis pistas también tiene la opción de comprarla exclusivamente o comprar una licencia de nuevo no voy a dar muchos detalles sobre eso pero si tú la compraras una licencia exclusiva pues ahí sí tenemos que hablar de de regalías y eso porque yo compartiría el 50% de eso por ser el productor y de nuevo más detalles se darán luego en otros videos pero estate tranquilo si tú bajas la versión gratuita y haces una canción no hay problema después que digas produce by clormo o lo que sea producida por clormo ya eso es todo y obviamente si no te estoy diciendo que tienes que hacer pero usualmente es buena como quien dice etiqueta y buenas modales como quien dice de eso de usar pistas gratis venderle el crédito al productor y si acaso poner el enlace del canal o donde sea que lo bajas no sé como quien dice decir mira es producida por clormo si quieres ver más clormo ve aquí eso es todo no tienes que preocuparte por más nada por último con tu pregunta y para aclarar para que quede bien claro de nuevo yo no tomo acción legal obviamente me gustaría ver lo que hiciste claro está y todo lo demás que dije pero eso no quiere decir que quizás el algoritmo de youtube yo no sé muy bien como trabaja en ese aspecto para hasta donde yo tengo entendido yo no para hacer un copyright claim lo tiene que hacer uno mismo yo tendría que estar afiliado a una compañía que se dedica a eso o yo mismo ir a tu video y decir no lo flaggeo por copyright yo no voy a hacer eso manualmente ahora yo no sé si youtube lo hace automáticamente con su algoritmo o lo que sea porque como yo soy un creador y tengo más de mil suscriptores hay ciertas cosas que aplican no creo que ese sea el caso pero te lo dejo saber por si acaso que tú subieras algo y youtube detecta como que ok ahí está esta canción y te flaggeará o algo pues nada se supone que me llegue a mí la notificación y yo voy a decir no no hay problema y ya pero no creo que eso pase solo te lo dejo saber por si llegara a pasar sepas que no soy yo el que lo está haciendo manualmente quizás youtube lo haga pero no tengas ningún tipo de preocupación hazlo y nada este quisiera escuchar lo que haga si haces algo y nada me dejas saber que es la que hay ok muchísimas gracias por la pregunta tenemos aquí otra pregunta de parte de rey lópez pereira esto fue en el video del q&a en la parte 5 y él dice hola clormo ante todo quiero agradecer que compartas tu conocimiento espero que me puedas ayudar con una duda que tengo de nada espero poder ayudarte vamos a ver dice he escuchado en varias ocasiones que a la hora de trabajar con click puedes hacer guías habladas como intro verso preciso solo de guitarra etcétera saber cómo lo puedo hacer que no sea grabando mi voz ya que en mi agrupación utilizamos mucho el click por cuestiones de visuales en pantalla gracias de antemano no sé si estoy entendiendo al 100% tu pregunta pero lo voy a voy a intentar aquí para empezar para el beneficio de aquellos que no sepan de lo que está hablando con el click está hablando de nuevo estoy tratando estoy pensando que estoy bien que estoy interpretando bien tu pregunta está hablando del metrónome o el click y entonces es este caballero aquí que él suena y va el compás de acuerdo al tempo que tú tengas y va sonando y esa es tu guía para ajustar en ritmo y entonces eso tiene unos settings que están aquí y nada eso puedes tenerlo tocando mientras estás grabando o mientras estás tocando sin grabar en cualquier momento puedes hacer muchas cosas con él en cuanto a tu pregunta Ray creo que lo que tú me estás queriendo decir cómo tú lo puedes hacer que el click te dé el cue como que te diga ok aquí va el verso y que con el click mismo te diga aquí va esto pues yo no sé cómo hacer eso pero una sugerencia que te voy a dar y luego tú me dirás si esto te hace sentido o si era más o menos lo que estaban buscando si no lo intentamos de nuevo pues son los arrangement markers verdad si tú estás grabando y utilizando logic para grabar tú puedes tener quizás una pantalla con logic y venir aquí y hacer un arrangement marker y tener por ejemplo intro y algarlo más o menos a donde se supone que termine el intro y luego venir añadir otro marker aquí y decir que ese es el verso de hecho tú lo puedes cambiar el nombre a esto si quieres y ponerlo así mismo verso etcétera 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 cómo esto te podría ayudar eh espérate esto se fue aquí pues tú si tienes el click y él va pa pa va clickeando y tú estás mirando aquí en pantalla visualmente que esa parte del intro llega hasta aquí pues asumo yo que tú puedes entonces calibrarte ustedes se pueden calibrar y ya cuando el click llega a ese punto tú estás mirando el playhead que está llegando ahí pues ya sabes que entonces estás saltando a la próxima sección o a la próxima parte de esa producción de nuevo no sé si estoy contestando tu pregunta correctamente y si la interpreté bien pero eso es lo que se me ocurre como quiera si eso no es este vamos a seguir hablando ok tú y yo para ver si te puedo ayudar con eso de todas maneras muchas gracias por la pregunta otra preguntita aquí de parte de Gonzalo 8911 me pregunta en el video del Baseamp donde tengo el plugins el Baseamp ya viene con Logis Pro X no estoy muy seguro en qué versión o sea si tuviste el video y no lo tienes disponible donde yo muestro que está pues muy probablemente no tienes la versión donde se introdujeron pero para beneficio tuyo y de otros que no han visto ese video pues tú vas aquí dice Audio Effects y donde dice Amped pedals baja aquí dice Baseamp Designer y ahí está el plugin pero ese plugin no lo baja de ningún sitio eso ya yo no lo bajé como quien dice yo no lo descargué de internet aparte yo actualizando Logic no me acuerdo en qué versión como dije ahorita pues nada estaba ahí disponible y pues lo utilizo y hice el tutorial con eso en mente que usted tenía la versión que contiene ese de esto no sé si tú tienes la versión que es y simplemente no captaste viendo dónde estaba pero así es que tú lo accesas vas aquí y no tienes que descargarlo del internet ni nada ok así que anyway espero que eso lo haya contestado si no pues mil disculpas pero muchísimas gracias Gonzalo y la última pregunta de esta semana llega de parte de Jorge Silva en el video de plugins el último que se da esta semana dice no cabe duda que siempre se aprende algo nuevo tengo varios años manejando y nunca supe que se podía categorizar a nuestro gusto la parte de los plugins muy interesante y muy útil para determinadas situaciones si yo también llevo mucho tiempo utilizándolo y sabía que estaba ahí pero no había caído en cuenta como que contra quizás si yo hago mis propias categorías me puedo aún ahorrar más tiempo y ser más eficiente pero las categorías que ya están ahí me funcionan pero anyway volviendo a tu pregunta dices también veo muy bien inicio de plantilla que a veces algunas se pueden adaptar a nuestro flujo de trabajo según el caso tú preguntas tienes algunas plantillas disponibles para compartir en alguno de tus tutos gracias Colormo y seguimos en tu canal gracias por estar en el canal y no yo creo que no he compartido ninguna ahora mismo quizás en la serie de mezcla y masterización es a nivel intermedio creo que ahí puse el proyecto y eso y sigue más o menos una de las plantillas que yo uso pero estar de suerte no hoy mismo pero en el futuro muy lejano eso es algo que voy a estar haciendo ahora mismo simplemente esto es un poquito más fuera de tu pregunta pero también aplica los que me siguen saben que pues los lunes zumbó una pista los martes hay un tutorial o un plugin gratis los miércoles simplemente pongo poesía en el community tab con una foto que eso después se va a convertir en algo un poquito más los jueves no tengo nada los viernes usualmente tiro este video de preguntas y respuestas pues estoy ya tengo varias cositas para ir soltándolas los jueves pronto no este mes yo espero que empezando el mes que viene los jueves pues entonces voy a estar compartiendo con ustedes diferentes cosas gratis plantillas loops este melodías así en medio en audio gratis y ese tipo de cosas para compartir algunas cositas con ustedes y otra cosa que también pretendo hacer pero un poquito más adelante en el año es también explicar cómo hice alguno de esos loops o alguna pista o cómo creé alguna plantilla tú sabes no simplemente darles eso para que ustedes lo usen lo que sea sino que también explicarles el como que dice el making of el behind the scenes cómo se creó así que nada pendiente contestando tu pregunta ahora mismo lo único creo que es en esa serie de mezcla masterización intermedio que creo que compartí algo ahí pero eso ya fue hace hace tiempito y yo mis plantillas las he cambiado bastante y las cambió cada cierto tiempo de acuerdo a mi flujo de trabajo pero sí voy a estar compartiendo ese tipo de cosas bien pronto así que pendiente y muchas gracias por la pregunta y como estoy consciente que el video ya lleva un ratito por más que trate de hacerlo lo más rápido posible pues ahí en pantalla están viendo los comentarios de esta semana no voy a recalcar ninguno en particular en esta simplemente están todos ahí les agradezco a todos por la sintonía y por someter sus preguntas y sus comentarios y todo eso así que si aprendiste algo aquí o en algún otro video en mi canal que ya hayas explorado pues te agradecería si te suscribes das like comentas haces todo eso pero de verdad me ayudarías bien grandemente si lo compartes con otros lo haces llegar a otra gente que quizás le pueda sacar provecho y nada muchísimas gracias como siempre nuevamente nos vemos en la próxima chequeamos mi gente chau 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 Gracias por ver el video.